Bueno, muy buenas tardes, Francisco Medina, en vivo, te agradezco realmente este espacio que me das para dar mi punto de vista en relación a estos momentos que está viviendo el músico Úrsula Galván. Úrsula Galván, tú lo sabes, es un municipio que se ha caracterizado a través de varios años de tener al gobierno que los ciudadanos en su momento eligen a través del razonamiento. Es por eso que manifiesto que Úrsula Galván, en estas elecciones próximas, pudiera ser que a través de la inteligencia, de la astucia y de la visión de todos los precandidatos emanados de cualquier instituto político pudiera elegir lo que en su momento de las fuerzas políticas fuertes, en el dedazo que se reconoce, ellos deciden en las juntas. Es muy importante que a través de este medio, a través de este formato que es importante, que es muy visto y muy leído, Medina, los ciudadanos se den cuenta que los candidatos que actualmente están participando requieren, requieren de veras esas características y ese requisito para ser un buen servidor público, para llevar una buena administración, no solamente decir quiero ser cuando la gente no te quiere. Es importante que nosotros, los ciudadanos, porque yo me cuento como un ciudadano, que estoy a la vista y estoy observando a cada uno de los precandidatos. Llámense de diferentes partidos. Hemos tenido buenos alcaldes periodistas, hemos tenido alcaldes periodistas, todos amigos, hemos tenido alcaldes del PRD, hemos tenido alcaldes alcaldes periodistas. Y la ciudadanía manifiesta, sigue, da continuidad a las labores y a las cuestiones de Carlos de los alcaldes. No solamente de los alcaldes, del cuerpo de edilicio. Acuérdate, me diga un candidato, un candidato. No es el candidato que tiene el recurso, no es el candidato que más te ha tenido la circunstancia, no es el candidato que lo elige los políticos grandes, sino el que va a llegar a esa silla anhelada por muchos, muchos los ciudadanos. Es la persona que quieras o no, nosotros como ciudadanos, le vamos a dar la voluntad y la capacidad, para que lleve a la administración. La propia Constitución lo dice, la Constitución política limpia, el poder de manos del pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y lo digo con toda la certeza en la experiencia que he tenido como ser humano, como profesionista y como funcionario público, en razonar, en estudiar, en analizar los perfiles, los perfiles de estas mujeres, los perfiles de estos hombres, los perfiles del campesino, del obrero, del profesionista. ¿Por qué? Porque pudiera ser, puede ser su gran profesionista y llevar una buena administración. Pero también se puede ser un magnífico ciudadano y hacer mejor las cosas como un político como un profesionista. Con esto quiero decir que en la experiencia que hemos tenido por muchos años en nuestras comunidades, Pulsulo Galván se compone de mis comunidades. en nuestro hogar, el más inconsciente, el más que tengo y los que hayan, hay gente honesta, hay gente capaz, hay gente que son líderes naturales y que en su momento, quiero decirte que cuando se conforma un instituto político, cuando se conforma con la instancia política. Nos vamos a lo que ya fueron funcionarios públicos, a lo que ya estuvieron desde el pasado, olvidándonos de que hay personas magníficas que pudieran sumar en vez de restar, que pudieran multiplicar en vez de dividir. Así que, una buena planilla, una buena fórmula para que esas personas, para esos ciudadanos interesados en participar en esta comisión de lectura. Quiero decirte que en la mayoría, ciudadanos que conozco, pocos habilitados en el instituto político, pero muchos posiblemente se están yendo a la ley de empleo, están yendo a la conveniente, se quieren ir con él, se quieren ir con él, se quieren ir con él, con esa constancia de que decir, este partido está bien, este partido es entre dos, el otro partido no es malo, y quieren tener un equipo. Cuidado, cuidado porque úsulo verbal, es muy importante, cuidado porque úsulo verbal, razón, cuidado porque también tenemos ciudadanos importantes que a lo mejor manden ahí, ahorita en este momento, haciéndose altruistas, haciéndose con su buena gente, haciéndole pedir un corazón enorme y que le conocemos realmente quiénes fueron y quiénes son y en qué momento el ciudadano va a ir a su muerte. Lo que usted quiere decir es que deberán hacer razonar mucho su voto. Claro que sí, yo me cuento, yo soy un ciudadano verbalense que he puesto lo poquito de mí, lo que he puesto lo poquito de mí, para que esto de una forma u otra cambie, ha habido un cambio, hay que saber reconocer, hay administraciones públicas que hay que saber reconocer, ha habido buenas administraciones, ha habido buenos funcionarios. Úsulo verbal, requiere aún cosas mayores, tenemos una empresa que es el ingeniero de oro, tenemos sectores fuertes, tenemos infraestructura, tenemos formas de pagar recursos, el alcalde, el alcalde es un gestor, no nada más el alcalde de estar en el palacio municipal, se sabe en la silla, el alcalde debe ser un gestor, ¿por qué? Porque toda una experiencia que tuve, me diga, que a mí me da más tristeza ser funcionario federal, y que los recursos cuando los equipamientos no los solicitaban, me daba tristeza que se regresaron a Hacienda, que se regresaron a Hacienda, ¿por qué? Porque al alcalde de ese municipio no le interesaba seguir con las reglas de operación para poder bajar un millón de pesos, un millón de pesos. Muchos alcaldes viven y piensan nada más con ingresos propios del municipio, de su comunidad. El buen alcalde es el que se dedica a ser un gestor, a ser un gestor en la extensión de la palabra. Tenemos varias instancias, las estatales y las ciudades, que miran, tocando puertas y no las abren, y impedido el recurso, y ese recurso cuando va de la mejor manera debe ser distribuido, de la mejor manera debe ser distribuido, porque el mal funcionario, el mal gobernante, definitivamente es el recurso que da un mal uso, y los abrenos que da un sopanco, que da nada. Lo más sencillo decir es que Úrsula Galván, definitivamente vamos a razonar el voto, y Úrsula Galván es inteligente para poder elegir nuestro próximo gobierno principal. Muchas gracias, don Pedro. Al contrario, gracias por este paso. A tus órdenes.